Impecable con Manuel Rivera. Somos arroba impecables radio, ya lo ha dicho mi querido amigo y hermano Sergio Carlos, a quien envío un fuerte abrazo y un saludo de Navidad, y usted puede de inmediato conectar con nosotros para que comparta su válvula de escape y pueda compartir de igual modo, que sea positiva o que sea no tan positiva. En este sentido, es un desahogo que usted puede poner en antena para que nuestra audiencia también, ¿verdad?, conozca qué está pasando a su alrededor. 809-539-8930, 1-809-242-83. Desde provincias o desde tu celular, si estás en Puerto Rico o Estados Unidos, 1-866-895-1837. Que dicho sea de paso, yo entiendo que si tú dices Puerto Rico, ya tú estás hablando de Estados Unidos. Correcto. ¿Verdad que sí? Pienso que sí. Yo creo que estamos atropellando. Pienso no, pienso no, es así. No, 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 pero es una, es, o sea, Puerto Rico tiene su propio nombre Puerto Rico, o sea, sería como que... Igual que California, es su propio nombre. No, pero California es un estado, bueno, en este caso es diferente, porque en este caso es diferente, porque en este caso Puerto Rico, o sea, es una isla totalmente aparte de Estados Unidos. No, no, ten cuidado, Evelyn. Perdón, lo dije mal, es una isla aparte, no está en Estados Unidos, no está en Estados Unidos, es igual que Hawái. Está grabado ahí, totalmente diferente. O sea, es igual que Hawái. En cuanto a territorio. Entonces, ¿qué pasa? California siempre fue un estado de Estados Unidos. Entonces, ¿Hawái no es un estado, Hawái? Es un estado de Estados Unidos. ¿Y Puerto Rico sería un estado? Es, o sea, es un... No, una colonia. Es un estado independiente. La colonia, lo siento como a Cristóbal Colón. Sí, exacto. Es un estado libre asociado. Exacto, exactamente. Es verdad, Manuel. ¿En qué? Un estado libre asociado. O sea, un estado, pero no un estado. Es un estado. Es un estado. Igual, el estado de Nueva York es un estado. Pero Puerto Rico... Porque, ¿qué define un estado? Un estado lo define, lo compone políticamente los tres aspectos fundamentales, obviamente, de la composición de un estado. Primero, un ejecutivo que ejecuta y administra el estado. Un aspecto judicial que es el que aplica la justicia, en este caso la ley, que es sancionada por un congreso. Cada estado de los Estados Unidos tiene su propio congreso interno. Por eso ustedes ven que hay asambleas y hay congresistas que son internos de los Estados Unidos, que obviamente se reúnen todos en el Congreso de lo que sería el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos. Pero es un estado, un estado como tal. No es igual que en República Dominicana, que se le llame estado a Santiago. O sea, Santiago es una provincia que tiene aspectos y características de un estado, porque tiene un gobierno local, que es la alcaldía, tiene un gobierno municipal, tiene también lo que tiene que ver con, bueno, eso mismo, el gobierno municipal es el que lleva todo lo que es el desenvolvimiento de la provincia. Ahí están los regidores, ahí está el gobernador civil, que es una figura también constitucional, pero bueno, ya no estamos saliendo de eso. Pero Puerto Rico es un estado libre asociado. Pero créeme que a los puertorriqueños no les gustaría que les digan, no, ellos son Estados Unidos. O sea, somos puertorriqueños. Ellos votaron, tú recuerdas, hace un tiempo que ellos se sometió a un proyecto para que ellos decidieran, decidieran si ellos querían seguir siendo parte de Estados Unidos o independizarse. Y ellos votaron mayoritariamente de que desean formar parte de los Estados Unidos y ñeñe. Ah, bueno, que se pasa por de azul. Entonces, cuando, digamos, los teléfonos de... De los Estados Unidos, de la línea internacional. Ah, bueno, pero te iba a decir sobre eso. Las telefónicas te utilizan las tarifas cuando tú vas a llamar al exterior. Te utilizan Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái. Te lo separa para que la gente entienda de que Puerto Rico no es una isla aparte, sino que forma parte de la Unión Norteamericana. No, pero si tú dices que lo separa, entonces se está tomando en cuenta de que tiene como una personería jurídica aparte. Porque si tú me dices, te llamo de Puerto Rico y sale a Estados Unidos, entonces ahí me lo involucra. Ahora, si tú me dices, te llamo de Puerto Rico y me lo separa, es como para que yo sepa que Puerto Rico no está en América del Norte, sino que está en el Caribe. Correcto. Y como tal, tiene otro cargo. Por eso lo menciona, pero por eso es que lo menciona, pero la tarifa es exactamente igual. Yo diría... ¿Seguro que la tarifa es igual? Sí, totalmente, Manuel. Llamar de aquí a Puerto Rico es igual que llamar de aquí a Hawái o como llamar a California. No me discutan eso que eché 10 años en una telefónica. No, así no podemos. Cojan ahí, cojan ahí. No, eché 10 años ahí. Ahora, no es lo mismo llamar a... Me imagino que eso no ha cambiado. O algo así, porque esa llamada de interconexión iba a España y regresaba a Cuba. Por eso eran los altos costos. No por un tema regional, sino por un tema de tarifa que estaba segmentado por los continentes. Obviamente, por el bloqueo cubano, la llamada no iba a Cuba. Pero usted llama a Puerto Rico, la llamada va a Miami y regresa a Puerto Rico. Pero oye lo que dice aquí que acabo de leer, profesor. Pues, lea. Dice aquí, profesor. Lea. En el caso de Puerto Rico, muchas personas suelen creer que es un estado más de la Unión. Sin embargo, es un territorio de Estados Unidos no incorporado y que goza de un autogobierno. Los ciudadanos puertorriqueños son de igual forma considerados ciudadanos estadounidenses. Es así. No he dicho nada diferente. Es un estado... Vamos a seguir diciendo si llama desde Puerto Rico o Estados Unidos. Exacto. No, pero es así. Realmente... Pero, pero, no, señores. Realmente... No, es que Puerto Rico es Puerto Rico. No, no, no. Por eso, Estados Unidos y Puerto Rico. Mientras la bandera norteamericana ondee al lado de la bandera puertorriqueña son americanos. Sí. Norteamericanos. Pero, pero... Americano soy yo. Pero, pero... Es Andy, ¿qué tú dices? Tiene mucho de razón el hecho de que se debe mantener separado. ¿Cómo dice el pasaporte? El pasaporte dice United States of America. Claro. No dice Puerto Rico. Está considerado como un estado. Claro. Está considerado así. Es un estado libre. Es asociado. Es el nuevo nombre de la colonia. ¿Cómo se llama? Es el nuevo concepto de colonia. O sea que... Con el respeto de nuestros amigos puertorriqueños, ¿eh? Que son gente de trabajo y gente que defiende mucho su tierra. O sea, Puerto Rico es Puerto Rico, no es Estados Unidos. Igual que Hawái es Hawái. Mira, dice mi querido amigo y hermano Julio Brache de Radio Asesorio. Ay, que esté en sintonía. Ese sí es bueno. Estamos en lo cierto. Ay, Julio Brache. Gracias, hermano Julio Brache. Si lo dijo Julio Brache, yo lo creo. Gracias, hermano Julio, por estar en sintonía con nosotros y compartir a través de WhatsApp. Dice que está en un tapón. ¿Qué mejor momento que este para tú poder escuchar un programa de calidad? Qué bueno. Te felicito, Julio Brache. Ya me doy cuenta que sí, compartimos el mismo gusto. Mira, tú sabes que me quiero separar un poquito de lo que estamos hablando de Puerto Rico para compartir con ustedes una válvula de escape que me pasó en el día de hoy. Dale, que yo también tengo... Y me refiero a la Banca Financiera Nacional. Ay, ¿otra vez? El señor se la coge. Pero, Dios mío, ¿qué? Él me mira. Es como demandar. Él piensa en mí. Yo pienso en ti cada vez que a mí me lastiman. En el banco. Pero, mira, yo te voy a decir algo. Hace algunas semanas nosotros hablábamos sobre el servicio de los autoservicios, valga la redundancia, ¿verdad? A propósito de que yo había mencionado, me había referido a mi visita, a que yo visité un McDonald's y un Burger King. Debatimos el tema del servicio, cómo debía ser, en fin. En el día de hoy yo fui, y esta es una válvula de escape que procura llamar la atención del Banco Popular Dominicano. Bien. Que está ubicado en la avenida Rómulo Betancur, casi esquina Núñez de Cáceres, en el sector de Bellavista. Ok. Porque, ¿por qué me quiero referir a este banco? Repito, el Banco Popular. Ajá. Se supone que si yo decido optar por acceder a un servicio de autobanco, es porque yo no dispongo de tiempo, ¿verdad, Evelyn? En principio. Totalmente. No dispongo de tiempo. Para parquearte, para desmontarte. Exactamente. Para, no, sí, es verdad. Aunque, reitero, en República Dominicana, como dije en ese momento, no hay una cultura del autoservicio. O sea, el autoservicio la gente lo ve como una vía de servicio y nada más. Y no entienden que a través de ese canal hay ciertos servicios que no se pueden brindar como se brindan a través del restaurante, en el caso en el que tú te encuentres, o en el área del Banco Inside. Bueno, yo llego a la fila del banco, les comento que era una fila kilométrica, o sea, una fila que salía a la calle y había como 15 vehículos. No, no importa. Entonces, resulta que yo, digo, tengo que observar cuál es la debilidad de este servicio, porque es que yo soy un usuario y tengo que promover mejores prácticas. Lo primero es que todos los bancos tienen regla de uso para tú hacer uso del banco, valga la redundancia. Por ejemplo, tú no puedes, tú te has dado cuenta que en el autobanco hay un letrero que dice, Manuel, no sacar más de 100 billetes. Por ejemplo. No transacciones de más de 50 mil pesos. Sí, claro, exacto. Exactamente. O sea, está bien, debidamente señalizado todo. Pues en el banco no está este letrero a la entrada del autobanco. Yo fui a hacer una transacción pensando yo que la puedo hacer por ahí. Porque es el autobanco. En ninguna parte del camino al autobanco. Ahí voy. Viste ese letrero. Después que yo hago mi curva de servicio, hago mi curva y espero, apago. Yo apagaba mi vehículo porque iba a durar dos horas y en efecto así fue. Yo duré 45 minutos, casi 50 minutos en una fila para yo ser atendido por el autobanco. Un amigo mío se desmontó del vehículo, andaba con él, fue por dentro. A él lo atendieron y cuando él volvió donde mí, a los 35 minutos me atendieron a mí. Yo por el autobanco, ¿eh? Sí. Entonces, cuando yo llego al ya que queda un solo vehículo para que me atienda el cajero, es que me doy cuenta que, o me doy cuenta no, que está publicado el letrero. O sea, el letrero pongan yo, pónganlo allá atrás. Ya en la ventanilla. Pónganlo allá detrás para que la gente cuando lo vea diga, no, 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 déjame desviarme porque voy a perder un tiempo valioso haciendo este servicio que no. Cuando yo llegué, yo, de verdad, Manuel, yo te recordé. Yo dije, por la Virgen de Santa Manuel. Mira, señorita, mire, el letrero dice que yo solamente puedo hacer esta transacción, pero ese letrero debería estar allá afuera. Yo duré 45 minutos esperando aquí. Yo necesito que usted me dé este servicio. Lógicamente, el cajero me dijo, no podemos por reglas del banco, por seguridad, bla, bla, bla. Exacto. ¿Cuál era el servicio para yo decirte ahora? Yo iba a hacer un retiro. Ok. Yo iba a hacer un retiro que, ojo con esto, hay bancos que son retiros, no voy a mencionar la cantidad, una cantidad X, pero en el Banco Popular es menor a esa cantidad. Ok. Es menor. Yo pensé. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el problema de la cantidad? ¿Te van a quedar atrás con una cantidad? No, 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 no. No, está bien, tranquilo. ¿Qué cantidad tiene? Es una cantidad superior, era una cantidad superior a la que el banco tenía publicada. Ya, fin. Ya, tranquilo. Entonces. ¿Cuánto tenía publicado el banco? Ay, mi mamá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eso no es radio? Claro. Supera los 20 mil pesos. El letrero, el letrero. 75 mil. ¿En qué banco? ¿En el Popular? En el Popular. Si tú me traes el letrero que dice 75 mil pesos, yo te lo duplico el monto. Ay, búscalo, búscalo. Pero sabe dónde. Pero está bien. Pero no me voy a quedar ahí. Entonces yo le dije a la cajera, mira, pero yo necesito hacer esto. No, no puede. Porque solamente es esta cantidad. Ok. Pues entonces, dame el servicio hasta tu límite. Dame el servicio hasta tu límite. Y dime, ¿puedo retirar la diferencia que necesito por tarjeta? No, porque ya usted agotó su límite máximo para. ¡Wow! Así no, así no. De verdad que lo primero que tienes que hacer es, el banco es, ¿por qué los 45 minutos? Porque usted tiene que poner gente que pueda trabajar en el área de caja del autoservicio. Solamente está preparada para un cajero que tiene que atender dos filas. Sí, es verdad. Primer error. O sea, el autobanco tiene que tener mínimo disponible dos personas para atender a la fila de carro. Ahora te voy a decir algo. Y segundo, no, no, espérate, no he terminado. Y segundo. Me están escribiendo gente que sabe de servicio aquí. Publíqueme, publiqueme el letrero en la puerta allá detrás. Antes de yo acceder al autobanco para yo decidir, no, no puedo hacerlo por aquí, mejor me voy por la parte inside del banco. No hay justificación, por lo menos en esa sucursal debemos mejorar eso porque hoy yo fui sin tiempo y perdí ese tiempo valiosísimo. Pero en otras oportunidades, pensándolo bien y pensando en los demás usuarios, es reincidente el tema de la larga fila para usted ser atendido a través del autobanco. El autobanco tiene un tiempo límite de servicio. Aunque yo fuera a retirar mil pesos, mil, es decir, una papeleta de mil pesos, yo no puedo demorarme más de 10 minutos en esa transacción. Yo no debo, oigan bien, no debo excederlo. Manuel. Bueno, mira, yo quiero primero agradecer a las personas que desde que nos escuchan hablando de servicio, nos escriben, nos dan su espaldarazo. Y en este caso saludar a Daneris Marcano, nuestra gente de ONAPI, que siempre están en sintonía con nosotros. Y que, dicho sea de paso, ella de una vez propone una sugerencia. Si le hubiese pasado a ella como colaboradora de esa institución financiera, de inmediato ella propone lo que ella hubiese hecho. Pero nos vamos a lo que puede también suceder. Y aquí tu válvula de escape, que es un poco negativa, yo la voy a remozar con un ejemplo positivo de otra válvula de escape. Competencia. A mí en el Banco BH de León, de la Avenida Máximo Gómez, esquina Santiago. Espera, ok, ya sé cuál es. Exacto. Me dijeron, yo fui a retirar un dinero. Yo fui a retirar, y yo no tengo por qué esconderme, yo fui a retirar alrededor de 95 mil pesos. Y me dijeron, la muchacha me dijo, no señor, escúseme, no se puede retirar esa cantidad. Solo puedes retirar hasta 70, 75, algo así. Menos, menos de lo que tú ibas a retirar. Hasta 75. Ok, para decirte, en el Popular solamente eran 40. Ok, bueno. En Banco BH de León, de la Máximo Gómez, esquina Santiago, me dijeron, no puedes retirar los 95. Solo puedes retirar a un máximo de 75. La joven, digo yo, y entonces, mi amiguita, ¿qué hago? Porque yo necesito resolver. La joven, que lamentablemente desconozco su nombre, pero si usted la conoce, la va a recordar porque es muy risueña. ¿Tú sabes lo que me propuso ella? ¿Qué te propuso? Bueno, don Manuel, si usted quiere, hacemos dos retiros. Uno de 70 y uno de 26. Por favor, eso, tú entiendes, tú entiendes, eso no me lo propuso la joven, la joven me dijo a mí, no se puede. Mira, yo lo retiré así, completé mi transacción. Claro. Y me fui. Totalmente. Entonces, yo felicito a aquellos que saben dar un buen servicio. Y realmente eso se puede. Porque el que hizo la ley hizo la trampa. Yo no sé si se puede, pero yo resolví. Claro. No se puede. Tienes un mínimo de cinco transacciones. Hay un mínimo de cantidad de transacciones. Claro. Al día, uno solo al día. Pero yo no. Cinco transacciones al día, ¿no? Ah, cinco. No, pero todavía. Hay una cantidad de transacciones. Yo no sé si dentro, si esa condición del monto límite, yo no sé si es englobando todas las transacciones o por transacción. Creo que es por transacción. Es por transacción. Si tú vas a hacer un depósito, un retiro y un cambio de un cheque. Hay tres transacciones. Por ejemplo, hay tres transacciones. Ellos no buscan el tema de la venta, o mejor dicho, de la cantidad. Ahora, yo te quiero decir que a mí esa jovencita me resolvió mi mundo porque no tuve yo que pararme, ni desmontarme, ni parquearme, ni entrar a la sucursal. Simplemente ella me resolvió. Y yo me sentí extremadamente satisfecho porque pude resolver mi problema sin inconvenientes mayores. Tú sabes que yo pensé cuando tú dijiste, tú sabes lo que hizo la joven, tú sabes que yo pensé que ella hizo, que puede ser una opción. Señor Manuel, mire, no podemos hacer esta transacción aquí, pero mire, intente parquearse de la vuelta, que lo vamos a atender de primero por cada. Exactamente. Eso es otra opción de servicio. Eso es lo que me acaba de decir Danayri. Danayri me acaba de decir, yo, hubiese sido yo, y yo lo invito dentro sin hacer filas. Que es una realidad, es la forma más elegante, de una u otra manera, de complacer al cliente. Está con nosotros Eduardo de la Mota, hermano Eduardo, bienvenido al programa. Mira, casualmente, hubo una competencia de la que usted había dado, del Escocia Bank. Por ejemplo. El Escocia Bank me hizo eso. Me dijo, por favor, esparquese, yo le voy a tramitar el cheque. Inmediatamente yo pasé del otro lado, a pie. El Escocia Bank me dijo, señor Eduardo de la Mota. Y de una u otra vez me llamaron de primero. Sí. Pero fue un servicio de una u otra vez. Seguro que voy a hacer fila. Y estaba lleno. Sí. Normalmente eso lo hacen, eso que te acaba de pasar a ti, Eduardo, también lo hacen en el Banco Popular de la misma Máximo Gómez. En la Máximo Gómez, al finalizar, llegando a la independencia. O sea que Manuel, no era tu día. Es un tema de quien te atiende. Era tu día. Es un tema de quien te atiende. Me caíste mal, Alexica. Pienso que sí, que es de quien me atiende. Pero también no deja de ser un tema de mejorar la velocidad en el servicio del autobanco. Porque lamentablemente nuestros bancos se toman mucho tiempo en ofrecernos los servicios a través del auto. Y segundo, que me hagan la advertencia de los servicios. Por ejemplo, Manuel, yo quiero que tú me digas, tú como un hombre que tiene experiencia en la Banca Financiera Nacional, ¿por qué a través del autobanco yo no puedo cambiar dólares? Bueno, lo que pasa es que la transacción de dólares genera un poquito más de tiempo que las demás. Manuel, deme su número de cédula. ¿Cuánto usted va a cambiar? ¿Mil dólares? Mírelo aquí, punto. Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones el tema de dólares tiene que llenar un formulario aparte. Nunca, ya no. Manuel, tú tienes mucho que lo cambiar de dólares. Hace 15 días cambié dólares. A mí no me pusieron a llenar. Firmar, obviamente, el volante de cambio. Igual como tú haces un retiro. Eso va a depender el banco también. Porque yo te puedo decir que, por ejemplo, en el Banco Caribe, te llenan un pequeñito formulario que no lo llenas tú, lo llenan ellos. Pero, de igual forma, el tema de los dólares tiene otro trato. Porque también, como es una moneda, vamos a llamarla así, extranjera, en muchas ocasiones ese dólar debe ser revisado, que no vaya a ser una papeleta falsificada. Entonces, a través de un autobanco, también te recuerdo que hay muy pocas herramientas de seguridad. Por ejemplo, tú entras a cambiar dólares a una sucursal y de inmediato las 64 cámaras de la sucursal ya han notado que tú entraste. Igual te registran cuando tú estás en el auto. En el auto solo te registra una cámara y tiene una visibilidad que podría estar burrosa. También, en el autobanco, tú puedes ponerte una gorra y unos lentes. También. Y ella no te va a decir, quítese la gorra y quítese la lente. En Banco Caribe yo he tenido gorras. Y me han dicho, en el auto, caballero, por favor, retírese la gorra. A mí con los lentes. A mí con los lentes. Que lo han solicitado. Me lo han solicitado. En Banco Caribe. A mí con lentes. A mí nunca me han... Yo he ido a autobanco. ¿O del banco dentro? No, no, fuera. ¿Será porque tu cara es difícil de olvidar? Bueno, yo entonces sugiero a todos los bancos que coloquen de manera visible el letrero de servicios que pueden ofrecer a través del banco para que las personas que se arriesguen a tomar el auto y no pierdan, ¿no? Sino que opten por ese servicio. Sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y, por favor, un poquito más de agilidad. Aspirar a que agilicen dentro del banco, en la parte inside, sería una utopía como las mejores novelas de Homero. Pero que sea por el autobanco el servicio rápido al que nosotros aspiramos es lo que todo banco debe resolver. Bueno, es una válvula bienvenida. Así es, señores. Mira, yo también tengo una válvula de escape, pero de letreros también. Y de verdad que me da mucha pena y mucha vergüenza que todavía al día de hoy vemos plazas y plazas importantes. Porque la plaza que yo voy a... Bueno, que yo voy a decir mi válvula de escape, no quiero como que mencionarla, pero es una de las plazas famosas de aquí. Pero menciónala porque es una válvula de escape. Bueno, Bellavista Mall, pues también, Bellavista Mall. Es, todavía me cuesta que todavía hay plazas que tienen el letrerito este que dice, aviso importante, no somos responsables de daños ni robo en su vehículo. Cuando se sabe que sí ellos son totalmente responsables, si se pierde, o sea, si se roban un vehículo, se pierden un vehículo. Y si al vehículo le pasa cualquier daño porque es su propiedad. Entonces, yo no entiendo, Manuel, cómo es si ellos saben que eso está... Eso no se puede, porque no sé si está prohibido, pero no se puede poner esos letreros porque cabe demanda. No, el letrero no implica nada. O sea, el letrero no es... ¿Cómo te digo? No es susceptible de ninguna acción por el letrero per se. Exacto. O sea, tú puedes poner tu letrero y tú puedes poner lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Nadie puede tampoco privarte de tu letrero. Lo que le da ventaja a ello es que si tú no tienes conocimiento de que ellos sí son responsables, te roban, te queda como que... Pero a eso es que yo voy. O sea, a eso es que yo voy. Tú me estás... Por ejemplo, imagínate que yo sea una persona ignorante en ese caso. Tú me estás engañando de yo poder ejercer un derecho que sí tengo. Entonces, ahí eso está mal. Porque si usted sabe que como plaza le cabe demanda si me roban el vehículo, si me forzan el vehículo o me lo maltratan, ¿por qué tú conscientemente tú me pones un letrero para engañar a las personas que no saben? Eso es lo que yo veo muy mal. Al sol de hoy, que muchísimas personas ya saben, porque eso era antes a lo mejor, que antes uno desconocía ese caso salvo los abogados. Al sol de hoy, que ya la mayoría saben que esos letreros son disparates y que sí, sí, ellos son responsables. ¿Por qué lo hacen? El principio de la responsabilidad civil es una figura que tienen las plazas comerciales con los parqueos porque cuando tú ingresas al estacionamiento, la guarda del vehículo, la posición del vehículo la tiene la plaza. Y si la plaza facilita estacionamientos para que tú puedas acceder y dejarle el vehículo a la plaza, entonces hay una responsabilidad civil que se activa en caso de que le ocurra algún daño a tu vehículo. En alguna oportunidad nosotros hicimos ese comentario aquí, hicimos esa válvula de escape y le advertimos a nuestros oyentes de que ignoren ese letrero. Incluso te lo dan hasta en un volantico cuando tú entras un ticket para que tú puedas dejar tu vehículo en una constancia. Si te pasa algo en tu vehículo, tú puedes perfectamente reclamar. Yo te lo compararía con el papelito que te dan los parqueadores de la calle. Ese papelito dice que tú tienes que pagarle 100 pesos. Ay, sí, Manuel, pero es muy diferente porque tú sabes que ellos no son parqueadores en nada. Ellos son unos bubones. Pero por eso te lo comparo. Si tú no tienes el conocimiento, tú entiendes que tú a ellos debes de pagarles. Pero dime, o sea, ¿quién no está consciente de que si tú te paras en la calle? Mucha gente, mucha gente no está consciente. Mucha gente entiende que si no le paga tendrá problemas. Por ejemplo, en Bellavista Mold. Pero no es lo mismo, no es lo mismo porque estamos hablando de una gente que lo que son unos buscones. Estamos hablando del conocimiento. Tienen hasta un chaleco de que registrar. Pero son personas, son personas, son personas ex, son empleados informales. No es lo mismo que tú una plaza, tú un empresario, que tú sabes muy bien que eso no es así. Y que tú pongas letrero para engañar a las personas. Esas son otras cosas. Es lo mismo, es un engaño. Ahora tú decides si buscas el conocimiento y te haces valer. O tú decides si te acomodas a ese engaño y bueno, y ya, y terminas engañado. En ambos casos, es falta de conocimiento. Debe de haber algo que prohíba a los establecimientos. No, no, yo no voy de acuerdo con eso. Claro que sí, que prohíba a los establecimientos poner esos letreros porque están engañando a las personas de sus derechos. Mira, dicho sea de paso, ya hay precedentes. Simplemente que lo que debe de suceder es que tú no visites ese parqueo. No, mira. Y tú vas a una plaza y tú ves eso y tú te entiendes. Pero que casi todas tienen ese letrero. Mira, te comento, te comento que hay precedentes. Bueno, por eso te digo, hay un tema. Hay precedentes. Ya hay precedentes donde han ocurrido accidentes. Y me refiero a accidentes, robo, rotura y cosas en plazas comerciales. Y han sido favorecidos los propietarios de los vehículos por los daños que se le ocasionan dentro. Sí, eso lo sabemos. Pero por eso te digo, o sea, es un tema de que cómo tú le vas a decir a una empresa comercial. Tú no puedes poner tal o cual letrero. Mi pared, mi pared. Claro. Yo puedo poner en ese letrero. Tú puedes poner lo que tú quieras. ¿Cómo está la publicidad engañosa que hacen las tiendas? La publicidad engañosa es otra cosa. Eso no es publicidad. Eso no es publicidad, tú ves, ahí es donde voy. El tema del parqueo no es publicidad. Pero es un engaño independientemente. Pero vuelvo y te repito. Es un engaño. No es un engaño. No, no es un engaño. Porque si tú no te constituyes en abogada, no hay problema. Es como cuando tú, por ejemplo, vas a mi casa, por poner un ejemplo jocoso, es como que yo te llame a ti y te diga, ven para mi casa, que aquí hay bizcocho. Y cuando tú llegas a mi casa, yo en vez de ofrecer bizcocho, te ofre carepa. Eso es en la publicidad engañosa. Eso es la publicidad engañosa. Eso es publicidad engañosa. Y los letreros que te dicen, no, no somos responsables, te estamos engañando. Te estamos engañando, si te roban y tú no sabes, ¿ya? No, no es publicidad. No, no es publicidad. O sea, ese letrero, para que tenga una idea y para que sepa separarlo. Es que yo no hablo de la publicidad. Es como, por ejemplo, que tú estás en el parqueo de aquí y tú y yo estamos estacionados muy pegados. Yo hablo de la publicidad. Es que ese engaño no llama que tú compres a la tienda. Ese engaño no te compromete a ti a confiar en ellos. Simplemente, por el contrario, muy por el contrario, ese engaño, para llamarle como tú le estás llamando engaño, ese engaño lo que te hace, hasta cierto punto, es obtener una ánima adversión ante la tienda, un riesgo, algo que a ti, hasta cierto punto, te puede alejar de comprar en ese lugar. O sea, no te están diciendo parquéate aquí, que yo te lo cuido. Sí, pero tú sabes. Te están diciendo, si tú quieres parquéate aquí, tú eres responsable de tus cosas. Pero tú sabes que eso es un atractivo, los parqueos, independientemente. Por lo tanto, por lo tanto. Entonces, yo sí me acerco a la plaza por los parqueos. Pero ellos te están diciendo. Entonces, eso sería como un atractivo normal. No, porque te lo están diciendo. Mira, no me veas como un atractivo, que yo no soy atractivo. Si te lo roban, no respondo. ¿Ves? O sea, en poca palabra, ellos no te están... Pero que eso es engaña. Pero no es que te tengan engañado. No te están engañando. Porque, mira, a ti no... Me están engañando. No, lo que pasa es que... Te engañaría si te dijeran, yo te protejo. Lo que te pase, te lo cubro. No. Y que no te lo cubra. No, me están engañando porque si yo voy ahora a la plaza y me roban mi vehículo o me lo dañan y yo no sé, yo voy a tener que... ¿Tú sabes lo que yo voy a decir? Ay, Dios, nada, pues voy a ver cómo me resuelvo. Lo que pasa es que tú... Y si tú eres el dueño de la plaza y tú sabes que la plaza... Porque yo vi un letrero que me dicen que no me cubren. No somos responsables de daños ocasionados a sus vehículos. Por eso. ¿No te imaginas que la plaza ponga, somos responsables de la más mínima cosa que le pasa a tu vehículo? Es autorrora. Ya. Es que no tiene que ponerlo. Es que no tiene que ponerlo. Es que no tiene que ponerlo. ¿Y qué tú quieres que te ponga? Que no lo pongan. Que no pongan el letrero. Si no ponen el letrero, es lo mismo como si te dijeran, no somos responsables de tu vehículo. Miren, para que ustedes entiendan esto, yo el letrero... Pero Evelyn, no es una publicidad. ¿Por qué? Porque ellos no han dicho que es una publicidad. Tú lo dijiste. Yo estoy hablando del engaño. No, no, ella está diciendo que se parece al engaño. ¿Cómo la publicidad? Ok, bueno. Yo sé lo que publicidad. Bueno, pues entonces, en este caso... No, sabemos que sí. No, por si acaso. En este caso, lo que sí debemos llevarle a la audiencia es que... Es el conocimiento. Esos letreros son básicamente un disuasivo... Que lo quiten, que lo quiten, punto. O lo que tú puedas entender, o la gente que le ocurra cualquier accidente que lo reclame. Que ahora quiere quitar los letreros de la plaza. Es que lo quiten. Tú tienes que entender que aquí hay democracia, libre albedrío. No, pero una cosa es democracia, es una cosa es engañar a la gente con algo que no es así. Te reitero, no es engaño. Si no hubiese letrero, ¿cómo te están engañando si no hay letrero? Es que nadie me... Si no hay letrero, ya yo sé que si me pasa algo... ¿Cómo tú lo sabes? O sea... Un antecedente de alguien que hizo su trabajo, se documentó, se constituyó en abogado... ¿Qué tú opinas, Lisbeth? Eso de que te roben. Si no hay ningún letrero... Tú dices, ¿cómo yo lo sé? Ajá. Y aquí no hay ningún letrero que diga que yo me responsabilizo, sí o no, de tus cosas. ¿Tú sabes lo que yo hago? No. Tan sencillo como eso. Tú vas a recepción y dices, mira, me robaron una cartera. Exacto. Y recepción te dice, bueno, nosotros no somos responsables. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo ahí, ah, ustedes no saben, espérate. Ajá, ¿qué tú haces? Porque a mí me los robaron en cosas privadas. ¿Qué tú haces? En propiedad privada. ¿En propiedad privada? ¿Qué tú haces? Llamo a abogados. ¡Ah, ya! ¡Vámonos, Andes! ¡Vámonos, Andes! Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón, 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.